Bienvenidos al talk show número 27 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Wiyong Fung, gerente de mercadeo. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy te vamos a hablar del tema Tengo una propiedad en Panamá, vivo en el extranjero, ¿cómo la puedo vender? Evelyn, estamos viviendo en Portugal. Nos mudaron porque es una embajada, nos mudaron porque algún familiar se fue de viaje, tiene dos nacionalidades y dejaste propiedades en Panamá. Y ahora las quieres vender. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero que quiero aclararle a todos nuestros clientes, hay amigos que si usted reside en otro país, Estados Unidos, cualquier región de Norte o Sudamérica, inclusive Europa, lo importante es que usted puede vender. Aún inclusive si usted no pudiese viajar. Si bien es cierto, la persona podrá estar radicada en cualquier otro lugar del mundo, pero siempre, usualmente, dejan familiares en Panamá o amistades, o inclusive abogados. Entonces, ¿qué procede en este momento? En este momento lo que procede es que el cliente, dueño de la propiedad, designe un apoderado legal mediante un poder general de administración o disposición de bienes, dependiendo el grado de confianza o el nivel que le quiera permitir dentro de la transacción, para que esté firme y lo represente. Hemos tenido clientes que han designado a familiares, amistades, para que los represente durante todo el proceso y se lo vienen a cobrar. Cuando está el desembolso de la propiedad o se ha culminado el trámite y ya se ha pagado la propiedad. Pero lo más importante es que sí se puede. El proceso, para mí, es fácil y sencillo. Solamente conlleva lo que es apostillar el documento o el poder, que obviamente tiene que ser muy específico y tiene que conllevar todas las acciones o todos los procedimientos que se deben dar a cabo dentro de lo que es en sí un proceso o un trámite de la compraventa. Porque si dentro de la redacción del poder se olvida alguno de los pasos, como por ejemplo solicitud del pasisalgo de bien inmueble y no está mencionado allí, no lo vas a poder gestionar. Entonces obviamente eso va a ser una limitante en el desarrollo de la compraventa de una manera natural y expedita, por decirlo de cierta manera. O sea que el documento tiene que ser redactado con delicadeza y cuidado y sobre todo que sea amplio, que le permita a la persona que usted designó en Panamá hacer todas las partes del proceso. Debe ser firmado ante la Embajada de Panamá o el consulado o la oficina de apostillas, dependiendo del país donde se encuentre. Debe enviarlo a Panamá. Se envía a validar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un proceso rápido. La primera vez que me tocó hacerlo, yo pensé que iba a ser algo, de hecho hasta medio dolor de cabeza, tengo que ser sincera, pero fue muy rápido. Lo completamos en dos días, obtuvimos la certificación y posterior a eso entonces hicimos lo que fue la protocolización del poder. Que en otras palabras no es más que la transcripción en el papel notarial y posterior a la inscripción en el registro público. Porque para que sea válido con los bancos, ¿qué quiere decir banco? Porque muchas veces quien está comprando, compra a través de un financiamiento. El poder debe estar inscrito a nivel de registro público. Eso es bien importante. Si estoy en el extranjero y tengo 10 propiedades, pero solamente quiero vender una. El poder entonces lo puedo preparar para que solamente esa persona, abogado, bienes raíces, familiar, me pueda vender solamente esa o queda con poder para todos. Es dependiendo de lo que usted quiera como tal, como cliente, porque puede que usted lo haga específico para esa propiedad y que enumere el proceso de compra-venta dentro del poder o puede que haga un poder de administración general de sus bienes inmuebles dentro de la República de Panamá. Entonces, obviamente, si usted tiene 10 propiedades, esa persona va a poder vender las 10 propiedades. Mi recomendación es que sea para la propiedad que usted va a vender en el momento. Salvo que, pues, no sé, de repente usted deje a un hermano, hermana o esposo, de repente puede ser encargado de sus propiedades que ya es algo más familiar. Entonces, ahí sí puede ser un poder quizás un poco más abierto. Ok, una pregunta más para terminar el segmento. Estoy en el extranjero, Prestige Panamá Realty me encontró el comprador, ya mandé el poder, no quiero viajar a Panamá. ¿Ese dinero me lo pueden enviar a mi cuenta en el país que estoy o se tiene que depositar en Panamá? ¿Qué sucede con ese dinero si yo no quiero venir? Ok, como te mencioné, es súper importante que el poder exprese la voluntad completa de quien es el vendedor. Si el poder dice, el cheque de pago debe ser consignado y depositado a la cuenta tal y será endosado por fulano de tal, que será quien represente en la transacción, se puede hacer. Pero también siempre que se hace, antes de darle la formalidad al trámite, hay que investigar con el banco emisor del cheque de pago o de la carta promesa si ellos aceptan poder de representación. Porque hay bancos que no los vamos a mencionar, pero que no aceptan. O sea, o es la persona dueña la que viene y firma y hace todo el trámite o no hay compraventa. O sea, hay bancos que son así de estrictos, hay otros que pues sí lo permiten. Inclusive, he tenido clientes que han representado a un tercero que está fuera del país, han cobrado el cheque a su nombre y luego han hecho una transferencia internacional con instrucción de pago. Bueno, lo que pasa en esos casos, los bancos quieren proteger a las personas y eviten fraude. Exacto, pero la manera correcta es que el poder sea amplio y esté completo en cuanto pues desde la firma de la promesa compraventa hasta el cobro del pago del cheque. Es lo que debe encerrar la transacción. Evelyn, y ahora en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo o qué va a haber de nuevo en David? Ok, para el 16 de diciembre tenemos la segunda feria agrolocal de Fertiliza que se va a desarrollar en los estacionamientos del Chiriquí Mall en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Así que exhortamos a todos nuestros clientes y amigos que deseen adquirir productos 100% nacionales, súper frescos y sobre todo a excelentes precios que pasen por allá. Y no solo son productos agrícolas, legumbres, verduras, también venden café, miel y la verdad muchas cosas interesantes, así que ya lo saben. Así que lleven bastantes bolsas ecológicas para que puedan cargar todas las cosas que las damas van a comprar. Y en el cupón de la semana, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos algo especial para nuestros amigos y clientes de Prestige. Nosotros traemos ya un cupón que hemos mencionado anteriormente que es el 10% de descuento en Relax Massage con la señora Niseth. Pero este cupón que estamos haciendo en esta vuelta es algo especial solo para lo que queda de diciembre. El masaje completo cuesta $30 y de lo que las personas llamen y comenten sobre este video les van a cobrar solamente $20. Así que te estás ahorrando el 33% o te estás ahorrando $10. Solo de lo que queda del mes de diciembre para que lo puedan aprovechar. Y adicional, tengo una pregunta. Si quieren comprar certificados de regalo de masaje, ¿se puede? Sí, claro. Ustedes pueden comprar el certificado ahora antes que se acabe diciembre y lo pueden utilizar en enero. Bueno, no creo que ya hasta febrero, pero en enero ustedes lo pueden utilizar y ya lo tienen asegurado. ¿Y Relax Massage solamente son masajes o hay otros tratamientos estéticos? Hay otros tratamientos que ya hacen como faciales y te hacen masajes en los pies. Depende de lo que necesites. Tú puedes hablar con Nicel y estoy seguro que te va a dar un precio especial porque vienes referido de Prestige Panamá Realty. Gracias por ver nuestro video. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos. Si quieres saber algo diferente para otros.